en el sur de Bolívar a una mujer conocida con el seudónimo de La Flaca, relacionada con las redes urbanas del ELN en esa zona. Alias, La Flaca de 47 años de edad se encuentra vinculada a procesos judiciales por los delitos de rebelión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Asimismo, deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos. En la operación fueron incautados 10 proveedores y 123 cartuchos calibre 7.62, una granada de fusil, 8 temporizadores, 3 casetes para grabadora, 2 culatas para fusil, 12 detonadores analécticos, 20 metros de cable, conductor de energía, 4 cargadores de energía y 5 minas que fueron destruidas. Se propinó un nuevo golpe contra las estructuras terroristas del sistema de amenaza terrorista del Ejército de Liberación Nacional, al ser capturada Alias La Flaca, cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa, del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro. Alias La Flaca cumplía diversas funciones en el interior de esta organización terrorista, encargada del cobro extorsivo, de la consecución de material de guerra, intendencia, realizada coordinaciones con traficantes de armas, municiones y explosivos, mujer de confianza de los principales cabecillas del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro, del Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa y el Frente de Elgar Amircar.